El atentado en Fenastras fue en 1989, fue el 31 de octubre a las 12 y 20 de mediodía, cuando todo mundo estaba almorzando. La realidad de El Salvador en los años 80 estaba llena de violencia e incertidumbre. La guerra también se vivía en la ciudad capital. Las organizaciones populares defendían los derechos humanos de la población civil. Fenastras era una federación y es todavía una federación de trabajadores que estuvo dirigiendo bastante, participó mucho en ese proceso de movilización de los trabajadores por sus reivindicaciones. Fenastras siempre se caracterizó por ser una federación sindical muy combativa, que respetaba los derechos de los trabajadores. Fenastras estaba ubicada a dos cuadras de la entonces Policía Nacional. En sus instalaciones funcionaba una cafetería popular, donde muchas personas llegaban a almorzar diariamente. Y a esa hora, pues lógicamente, todo el mundo estábamos almorzando, cuando de repente, pues de una forma muy inesperada, fue el estruendo de la bomba, ¿verdad? Y fue, en ese día fue que murieron nueve sindicalistas, ahí, ¿verdad? Gracias a Dios yo salí sobreviviente de ese atentado. Fue justamente en el momento en que colocaron un saco con dinamita, con explosivos, justamente en el portón. El cafetín estaba al otro lado del portón. Según el informe de la Comisión de la Verdad, un trabajador afiliado a Fenastras observó a un sujeto cuando colocó un saco en el comedor de la Federación. Uno siente una aversión total, digamos, en ese momento hacia el gobierno, porque nosotros creemos que el gobierno está implícitamente complicado o implicado en ese hecho. ¡Qué es el señor! ¡Pero apáyanse! Nunca se supo, nunca se quiso investigar, ¿verdad? Las instituciones encargadas de las investigaciones, nunca lo hicieron. La dinamita colocada en el local de Fenastras acabó con la vida de Febe Elizabeth Velázquez, una de las líderes de esta federación. ¡Compañera Febe Elizabeth Velázquez! ¡Hasta la vida! La compañera Febe, andaba con su plato de comida ya, buscando dónde sentarse para poder comer. Y yo le dije, aquí sentate, yo ya terminé. Y yo me levanté, fui a lavar el plato, porque cada quien lavaba el plato donde comía, ¿verdad? Fui a lavar el plato y me fui a la oficina donde estaba la secretaria, todo el personal administrativo. Cuando de repente, solo me zumbaron los oídos. Investigaciones del FBI determinaron que el explosivo colocado fue de alto poder, de aproximadamente 15 libras. Creo que hubo exceso de confianza y no se previó dejar algún tipo de vigilancia. Entonces no había nadie, en ese momento no había nadie por el lado de fuera del edificio. ¡Sigua, presencia! ¡Sigua, presencia! Para los sobrevivientes, la masacre de Fenastra se recuerda como uno de los peores atentados vividos por los trabajadores en la historia de El Salvador. ¡Gracias!